Música Seguimos hablando en un norte del sistema de transporte masivo Transmetro Y hablábamos precisamente de la importancia de que sea sustentable y funcional Se diseñó algo bien curioso que se llama ritmo ¿Cómo le vamos a poner ritmo a Barranquilla? Barranquilla tiene que moverse, necesita mucho ritmo Y queremos hacer ritmo caribe, pero un ritmo que sea, como lo mencioné anteriormente, sustentable y eficiente La Universidad del Norte, en un proyecto de investigación que contó con el soporte de Aérea Metropolitana y de Transmetro Ha presentado una propuesta de reordenamiento integral del sistema de transporte con tres componentes Una componente estructurante, una componente que es el eje básico de la movilidad Que es el sistema masivo, conformado por Transmetro y sus rutas alimentadoras Pero ese sistema, si bien soporta cerca del 40% de la demanda de la ciudad Tiene que complementarse en forma integral, de manera armónica, con los sistemas complementarios Que es justamente la segunda componente, que es el actual sistema modernizado Procurando rutas más eficientes, rutas que garanticen una cobertura integral en toda la ciudad Y que además tengan integración tarifaria y operacional con el sistema de transporte masivo Y no podemos perder de vista la tercera componente, que es el sistema interurbano Barranquilla, finalmente, es una ciudad con un área de influencia que se extiende a todo el departamento del Atlántico La mayoría de nuestros municipios son municipios dormitorios Y esas personas que viven en los diferentes sectores de nuestro departamento Deben desplazarse hacia Barranquilla y tienen que integrarse también de forma armónica con los recorridos urbanos Entonces, planteamos una integración también de ese sistema interurbano Que en combinación con los dos anteriormente mencionados Van a garantizar una movilidad eficiente, sustentable en nuestro sistema de transporte Doctor Osorio, en ese sentido, no solo se va a mover Barranquilla, sino que se va a mover el departamento completo Exacto, tal cual como lo ha dicho el ingeniero Víctor Cantillo Se trata de integrarnos todos Y es más, ya existe una normatividad que nos obliga a que esto se dé en un futuro muy cercano Nosotros, tal cual como él lo dijo, hemos hecho un contrato, un convenio con la Universidad del Norte Y el área metropolitano Pero lo interesante es que dentro de esto la movilidad nos permita que por muy lejano que esté la persona De la ciudad de Barranquilla pueda con el mismo sistema llegar a su destino A su destino final en la capital Sin tener que hacer movimientos dramáticos que le cuesten mucho más dinero Aquí se aprovecharía la economía de escala Aprovecharíamos también una sinergia entre lo que hay y lo que estamos haciendo Para que todo esto se integre y se consiga Ese trabajo de lo que hay y lo que estamos haciendo también se refiere a concientización ¿Cómo ha sido el trabajo de concientización de todos estos actores que entran a participar en este nuevo sistema de transporte integrado? Mira, este es uno de los problemas más serios que hemos tenido Porque es muy difícil desde el punto de vista virtual Enseñarle a la ciudad en qué consiste lo que nosotros estamos haciendo Entonces, es un poquito como el carnaval El que lo vive es el que lo goza Hasta que la gente no se monte en el sistema Hay que gozarse el transmetro Exacto, hasta que la gente no vea lo que significa la integración Así sea en la primera fase Que es la integración interna del sistema La gente pueda, por ejemplo, trasladarse de Malambo hasta aquí, hasta la Universidad del Norte Con un solo pago de 1.400 pesos Haciendo en vehículos con aire acondicionado Con mucha rapidez a través del corredor troncal Y se pueda desembarcar en la puerta de la Universidad Pues no va a entender lo que eso significa Entonces, muchos de nuestros conciudadanos ven una amenaza en el sistema Y nada más contrario a eso A las ciudades que han puesto ya en funcionamiento este sistema La ciudad lo va tomando como propio y lo asume Y después lo quiere muchísimo Pero en esta etapa inicial es bastante difícil que la gente lo perciba Y por eso tenemos que hacer una gran labor de enseñanza, de cultura ciudadana De que esto es para beneficios de quienes hoy están usando el servicio Más que todo los estratos 1, 2, 3, 4 Para ellos está destinado más que todo Y surge, fíjate que es fácil de probarlo El sistema tiene su portal más importante en soledad Y de allí salen los barrios de estratos más bajos de la ciudad Luego estamos recogiendo la clase obrera, la clase trabajadora Que para que se mueva cómodamente, con dignidad Llega a sitios donde pueda tomar otro alimentador Y trasladarse a su sitio de destino Ahí estamos en ese proceso de cultura ciudadana Y sobre todo con contextos como lo que hemos visto en los últimos días Accidentes que se han visto en Transmilenio en Bogotá O en otras centrales Digamos, ¿cuál es la ruta de guía o cuáles son los planes de mejoramiento Y de cultura ciudadana que vamos a emprender Para evitar este tipo de situaciones que nos puedan suceder a nosotros en el futuro? Bueno, lo que ha pasado en Bogotá es verdaderamente lamentable Pero no solamente, también en Cali acaba de ocurrir hace una semana Cuatro accidentes de ciclistas Siempre la culpa, desafortunadamente, es de los ciudadanos Ellos todavía no captan la gravedad de poder atravesar antes de un sistema De un bus articulado que pesa tanto Que lleva tantos pasajeros a bordo Y que de pronto si el chofer llegase a hacer un frenón en seco Podría causar más daño El daño sería el interior del bus El impacto que todo esto causa en el chofer es tremendo Normalmente estos choferes una vez que ocurre un accidente de esos Hay que hacer todo un proceso para normalizarlo Porque se sienten culpables Normalmente son jóvenes las víctimas de esto Porque son los osados En ese sentido la tarea es más preventiva, educativa Víctor, que has visto tú en el escaso internacional Sin lugar a dudas Estos son procesos educativos de largo plazo Y hay que entenderlos de esa forma Ahora, aún si miramos la tasa de accidentes Los sistemas de transporte masivos que tenemos Es muy inferior a la que tiene el sistema tradicional Pero obviamente los accidentes causan gran impacto Porque por el significado que tienen Estamos en el cambio precisamente Entonces los procesos educativos son esenciales Y yo creo que se constituye la implementación de este tipo de sistemas En una gran oportunidad para construir ciudad Y para construir esa mentalidad de cambio Esa mentalidad cívica que tanto necesita Barranquilla Que la gente respete la circulación Los carriles exclusivos que son destinados al sistema Que la gente entienda la forma adecuada de acceder a él Y no introducirse en forma deshonesta A través de las puertas cuando se abren En síntesis, requiere todo un proceso cultural En el cual tenemos que involucrarnos todos Lo que quería decirte es que Lo que dice el ingeniero Víctor Es casi que una realidad Que nosotros, que hemos estado por diferentes partes De países diferentes a Colombia Nos encontramos que ya en ciudades como Sao Paulo o Curitiba A la cual hice referencia Eso no ocurre ya No existe ese deseo de la juventud De montarse Ya la gente ha entendido el esquema Está involucrado Ya el sistema forma parte de la ciudad Ya no están en estas discusiones Como las que nosotros tenemos en estos momentos Ni nadie cuestiona las bondades del sistema Vamos a ver precisamente la nota que nos ha preparado Un norte sobre el sistema de transporte masivo Transmetro Música Música